Se están, como siempre, estableciendo ya, nuestro Consejo Político ya determinó que nuestra dirigencia establezca la comunicación con aquellos partidos que tienen de alguna manera empatía ideológica con los principios, los postulados de nuestro partido. Estamos ciertos que seguramente habrá éxito en estas negociaciones, sin embargo hasta este momento no hay nada concreto.